¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 280 del manga de Black Clover. Así es, un capitulazo, ya que en este episodio literalmente todo se fue al demonio. Así es, en el capítulo pasado parecía que las cosas se habían complicado muchísimo, pero al parecer eso no era todo. Aunque ya lo iremos platicando poco a poco a lo largo de la review. Y bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 280 está titulado Desastre Creciente. Y creo que es un excelente nombre para lo que veremos en este episodio. Y bueno, el capítulo comienza mostrándonos a un Jack gravemente herido después de recibir el poderoso ataque de uno de los diablos. Afortunadamente sigue consciente y podrá continuar con la pelea al menos por un momento más. Mientras nos hacen la pregunta qué es lo que harán Natch y los demás para enfrentar esta enorme amenaza. También se nos muestra cómo Plumet, el diablo de Natch, está temblando. Obviamente transmitiendo este mismo temor hacia Natch, sabiendo lo que significa enfrentar a dos diablos de alto grado. Dándonos otra terrible confirmación. Y es que dentro de las expectativas de Natch estaba que los primeros diablos que aparecerían tendrían el nivel de la tríada oscura. Pero lamentablemente esto no es así, ya que al parecer su poder está más allá de lo que había imaginado. Por lo que las cosas están cada vez peor. Por otro lado se nos muestra cómo los diablos lanzan múltiples ataques hacia Natch. Aunque este gracias a su velocidad es capaz de esquivarlos. De hecho no alcanzo a distinguir si Dante también está siendo afectado por estos. Pero al parecer creo que no es así. Aún no estoy muy seguro qué tipo de ataques son estos. Aunque viendo un poco la viñeta de Jack y también los ataques que mandan hacia Natch. Parece una especie de formas cristalizadas y de fuego. Así que muy probablemente la combinación de magia de ambos sea de hielo y fuego. Aunque como dije todavía no es una seguridad pero lo veo bastante factible. Ya que creo que las magias de ambos demonios deben tener una especie de equilibrio y hielo y fuego podría tener sentido. Aún así díganme su opinión al respecto. Por otro lado se nos revelan los nombres de estos dos diablos. Que tampoco los podríamos confirmar aún debido a que esto no es una traducción oficial. Pero bueno uno se llama Lilith y el otro Nahama. Hay que tomar como referencia que si se están basando directamente en diablos existentes en el Clifod original. Por lo que muy probablemente podamos conocer los nombres de los otros diablos. Otro detalle interesante es si este demonio llamado Lilith va a tener alguna relación con la Lily que nosotros conocemos. Ya sería difícil decir que Lily también es un diablo pero posiblemente sea su contraparte angelical. La verdad es que todavía tengo sospechas sobre la hermana Lily. Y creo que sería interesante que cada diablo tenga este tipo de contraparte. Imagínense que la contraparte de Zenón es Finral. Solo lo dejo ahí como teoría loca. Pero bueno continuamos con la amenaza ya que como habíamos visto en el capítulo pasado. Las raíces del Clifod se estaban extendiendo por todo el reino. El problema de todo esto es que al parecer las raíces estaban absorbiendo mana de la atmósfera. Por lo que la resistencia y aquellos que se encontraban fuera del palacio quedan completamente sorprendidos. Además de sentir un poder monstruoso. Y así es chicos lo que habíamos estado esperando hace mucho tiempo finalmente ocurre. Una ola de demonios finalmente emerge del inframundo. Obviamente podemos suponer que son demonios inferiores. Pero a pesar de esto claramente serán una enorme amenaza. Algo que podemos analizar de esto mismo es que al parecer la forma que conocemos de los diablos. Es solo para los de nivel superior. Ya que en este caso los que nos muestran todos tienen diferentes formas. Creo que esto ya lo podíamos suponer también conociendo a los demonios de Natch. Pero aún así se me hace bastante interesante. Y bueno creo que el reino de la pica va a sufrir bastante. Ya que vemos como sus pobladores aún siguen cerca. Y por ahora no hay muchos guerreros para enfrentar esta enorme amenaza. Por otro lado observamos como Mary o Leona al detectar esta enorme cantidad de diablos. Reconoce este tipo de magia como aquel que había enfrentado cuando Sagret utilizó la magia del otro mundo. Aunque sabemos que Mary o se ha preparado para esto. Será muy difícil para cualquier otro enfrentar el poder de los diablos. Así que si ya necesitamos refuerzos urgentes o esto va a ser una masacre. Pero bueno continuando con el desastre. Como ya estábamos suponiendo en capítulos anteriores. El dios demonio aún no había sido derrotado. Por lo que incluso en llamas logra levantarse para ponerse frente a frente con Mary o Leona. Un detalle interesante es que al parecer le han crecido alas. Por lo que muy probablemente Mary o si estuvo a punto de derrotarlo. O tal vez lo derrotó. Pero gracias a la apertura de esta primera puerta. Pudo absorber este poder y ponerse de pie nuevamente. Aunque sabemos que Mary o diosa aún está preparada. Y dice que esto apenas comienza con una sonrisa. Ya que sabe que su pelea va a continuar. Pero bueno ahora regresamos con las batallas contra la tría oscura. Ya que vemos como el dominio de Juno seguía. A pesar de que Senón había aumentado incluso al 70%. Por otro lado observamos como el sello de Charlotte hacia Bannica había funcionado. Pero ella detecta como su poder mágico está incrementando. Para después pasar con Dante quien nos da la explicación. De que la barrera que impedía que el contrato entre ellos y sus diablos fuera completo. Finalmente ha sido abierta. Por lo que en este momento así es. La tríada oscura puede acceder al 100% de su poder demoniaco. Y bueno se nos da de esta forma también una transformación especial. Para cada uno de la tríada oscura que la verdad se ve espectacular. Un detalle que muchos me mencionaban es en el caso de Senón. Porque se recubre de huesos cuando realmente la magia del diablo debería dominar. Y la que está dominando es la de él mismo. Además de no tener un símbolo como la tríada oscura. La verdad es que mi suposición aunque no esté confirmado claramente. Es que su black form va a ser más parecida a la asimilación de Natch. Como sabemos en el caso de Natch. Lo que hace el diablo al 100% es potenciar su propio poder. Y si el caso de Senón es similar. Esta sería la razón por la cual se potencia su propia magia de huesos. En lugar de aumentar de igual medida la magia de su demonio. Aún así todavía falta mucho por ver. Pero bueno ahora sí vemos los efectos de este incremento de poder. Ya que en primera instancia Dante se dedica a jugar con Jack. Impactando una enorme cantidad de golpes sobre el mismo. Vemos que Jack claramente tiene dificultad para controlar su propia magia. E incluso Dante destroza toda aquella magia de corte que había generado. Dándole una verdadera paliza. Por otro lado vemos que también el escenario de Charlotte es muy complicado. Aunque ella sí parece mantener la batalla un poco mejor de lo que lo hace Jack. Además que sabemos que Rill está ahí para darle soporte en algún momento. Por otro lado también vemos el escenario de Juno. En donde este describe que sus habilidades de regeneración en los huesos. Además de su poder de ataque se han incrementado. Y por otro lado el daño que le había causado desapareció completamente. A lo que Senón nuevamente dice que su victoria solo era un sueño inalcanzable. Por otro lado regresamos con Natch. Quien sabe que la única manera de parar toda esta masacre. Es detener a Morris lo antes posible. Porque si no las cosas se van a complicar muchísimo. Pero lamentablemente hay dos individuos que no dejarán que escape tan fácilmente. Debido a que alguien debe detener de alguna manera a estos dos diablos. Por lo que dice que solo hay un camino para asegurar su victoria. Teniendo un pequeño flashback de Asta. Y pidiéndole a su demonio que muera con él. Así es al parecer Natch de alguna forma va a hacer algún tipo de técnica. Que pondrá en riesgo su vida a cambio de una enorme cantidad de poder. Sabemos de igual forma que todavía tenemos capitanes que no están peleando contra nadie. Y refuerzos disponibles. Por lo que creo que Natch se está apresurando. Pero por otro lado entiendo que si no detiene a Morris lo más pronto posible. Las cosas se van a complicar muchísimo. Además cerramos este conflicto con Senón mencionando. Que Juno es el que será eliminado. Y de cualquier forma él ya no tendrá un lugar al cual volver. Es en ese momento donde pasamos al reino del trébol. Y observamos como unas nubes negras comienzan a cubrirlo completamente. Mientras comienzan a emerger unas enormes piernas del cielo. Para de esta manera ver como surge nuevamente otro dios demonio. Causando un enorme terror en el reino del trébol. Y viendo como el único combatiente y defensor que está actualmente en el trébol. Es Kaiser. Aunque obviamente nos dan ese rayo de luz y esperanza. Ya que vemos a un Liev y Asta de rodillas. Además de un Asta con una mirada de determinación bastante grande. Lo interesante es saber si Asta ya ha logrado dominar la técnica. Y también si podrá percatarse de lo que está ocurriendo en el reino del trébol. Para así acudir a su rescate. Pero bueno de esta manera termina el episodio. Analizando un poco más la situación. Creo que este diablo va a ser el mismo que enfrentó Lumiel en el pasado. Y creo que debido a la apertura del portal. La energía demoníaca fluyó hacia el cráneo que se encontraba cerca de la aldea de Hage. Algo similar a lo que pasó con el que estaba peleando Mereoleona. Que posiblemente ya estaba derrotado o muerto. Pero gracias a esta apertura pudo absorber poder de ese mundo. Creo que al rey demonio de Hage le ocurrió lo mismo. Y es por eso que puede resucitar. Ya que vemos como tiene algunas extrañas marcas. Como representando un cadáver o un zombie. Por otro lado se viene el caos en el reino del trébol. Creo que Kaiser de primera instancia va a ser el que haga frente a todo esto. Esperemos que Danmatio y otros del clan Kira intenten hacer algo por protegerlo. O como siempre se queden ocultos. También vemos que Julius no se ha recuperado. Yo sé que en algún momento esto podrá ocurrir. Aunque no estoy seguro si sea ahora. Ya que creo que Asta es quien debe derrotar a este enorme diablo. Haciendo una clara referencia a lo que Lumiel hizo en su momento. Creo que sería espectacular ver a un Asta salvando el reino del trébol. Frente a todos los nobles y plebeyos. Creo que sería un escenario espectacular. Para empezar a marcar el camino de Asta como siguiente rey mago. Pero bueno el capítulo está espectacular. Se prevé un sacrificio de Natch. La situación se acaba de complicar muchísimo más de lo esperado. Pero sabemos que todavía tenemos refuerzos que faltan por llegar. Los Black Bulls, Noelle y su grupo. El reino diamante. Por ahí el bosque de las brujas. Podría ser factible claramente hasta el regreso de Julius. Hay muchísimo muchísimo por ver todavía. Así que esto solo es el principio. Espero que me dejen todas sus opiniones, comentarios y teorías. Que las estaré leyendo. Y ahora sí, no olviden darle like y suscribirse si no lo están. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a José Quinteros. Arturo Álvarez, Michael Velásquez Ibarra, Rox B, Brandon Hernández, Roberto García Martínez, Yoper Coe, Vicente Jorquera, Shigaragi Tomura, Marcelo Duarte, Lestatal Mora, Carlos Pebé, Basakiel Ashura, Seisos, Jaime Reyes, Luis Macosta, Pedro Etrujillo, Emerson Ventura, Rades, Racancito XD, Oscar Gaitán Soriano, Lautaro David, DA13, Eternity King, Wisho Master, Brandt, Emma Ibañez, Rodrigo Lescano, Bruno Hernández, Andrea Fuentes, Juan Alfaro, Diego Ortiz, Alejandro Castaneda, J. Daniel Alvarado, Steve Paredes, Paulex29 y Beka. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.